Hola amigos de Mundo TV, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video, vamos a ver a los actores que han fallecido en octubre del 2024. Este es un homenaje de sus vidas, de sus contribuciones, y de la magia que crearon en cada interpretación. Recordemos juntos a aquellos, que aunque ya no estén con nosotros, vivirán eternamente a través de su arte. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ningún video. Actores que han fallecido en octubre del 2024 John Lacey Fue un actor estadounidense, reconocido por su trabajo en televisión, cine y teatro, especialmente durante las décadas de 1950 a 1970. Destacó en series populares de su tiempo, incluyendo Dark Shadows, Lacey de 1954 y Perry Mason. Lacey falleció el 4 de octubre del 2024, a los 95 años. Su legado perdura en las contribuciones que realizó al mundo del entretenimiento, siendo recordado como un actor comprometido y talentoso en la televisión clásica estadounidense. Nicolás Fryer Fue un actor estadounidense, conocido por su extensa carrera en cine, televisión y teatro, destacándose por sus papeles secundarios sólidos y versátiles. Conocido por sus actuaciones en películas como The Gumball Rally y Disky Business, así como por sus papeles en series de televisión como Buffy la caza vampiros y The Bolt and the Beautiful. Nicolás falleció el 7 de octubre del 2024, a los 89 años, debido a un cáncer que padecía. Su habilidad para interpretar a personajes complejos le permitió mantenerse activo y ser recordado en la industria por décadas. Elisa Montés Fue una actriz española, conocida por su destacada carrera en cine y televisión durante las décadas de 1950 y 1970. Elisa se destacó en géneros como el drama y la comedia. Entre sus trabajos más notables están, historias de la televisión y el salario del crimen. Falleció el 9 de octubre del 2024, a los 89 años. Será recordada por su contribución al arte y su legado como una de las figuras más queridas de la cinematografía española, que inspiró a generaciones con su carisma y talento en la pantalla. Pierre Bernier Fue un actor francés, conocido por su extensa carrera en cine, televisión y teatro. A lo largo de su trayectoria, Bernier participó en más de un centenar de producciones, destacándose por su talento en papeles tanto dramáticos como de carácter. Entre sus películas más notables se encuentran, Rocambole de 1964 y La ruleta china. Pierre falleció el 9 de octubre del 2024, a los 93 años. Pierre será recordado y apreciado por sus contribuciones al cine y teatro franceses, y su legado como un intérprete comprometido, talentoso y valorado por colegas y admiradores por igual. Mitzi Gainor Fue una actriz, cantante y bailarina estadounidense. Conocida por su destacada carrera en cine, televisión y teatro musical, particularmente durante las décadas de 1950 y 1960. Su fama creció gracias a su participación en películas clásicas, al sur del Pacífico de 1958. Mitzi falleció el 17 de octubre del 2024, a los 93 años, por causas naturales. Su versatilidad y carisma, la convirtió en una de las artistas más queridas de la era dorada de los musicales de Hollywood, y seguirá siendo un símbolo del talento multifacético, y la elegancia que definieron una era del entretenimiento estadounidense. Michael Newman Fue un actor y salvavidas estadounidense. Conocido principalmente por su papel en la popular serie de televisión, Baywatch, donde interpretó a un personaje basado en sí mismo. Michael falleció el 20 de octubre del 2024, a los 68 años, a causa de la enfermedad del Parkinson. Será recordado con mucho cariño por su papel en Baywatch, que ayudó a popularizar la importancia de los salvavidas y la seguridad en las playas. Su participación en la serie dejó un legado de respeto por su trabajo, tanto en la vida real, como en la ficción. Mimi Ines Fue una actriz y cantante canadiense. Conocida por su destacada participación en comedias musicales, y su talento vocal en el mundo del entretenimiento. Recordada por su aclamado papel como sustituto de Bárbara Streisand, en Fanny Gale, donde interpretó a Fanny Briss. Mimi Ines falleció el 21 de octubre del 2024, a los 91 años, por causas naturales. Su legado continuará en el mundo del espectáculo, donde es recordada por su vibrante presencia en el escenario, y su contribución a las artes escénicas. Christine Boyson Fue una actriz francesa. Reconocida por su trabajo en cine, televisión y teatro, desde la década de 1970. Boyson se destacó por su versatilidad y profundidad interpretativa en una variedad de géneros, participando en películas como Emanuele de 1974, que la llevó a la fama. Christine falleció el 21 de octubre del 2024, a los 68 años, a causa de una enfermedad pulmonar. Su carrera seguirá siendo valorada por sus aportes a la industria del cine francés, y se la recordará como una actriz que ha sabido combinar talento, presencia y compromiso artístico en cada una de sus actuaciones. Terry Gard Fue una actriz estadounidense. Conocida por su trabajo en cine y televisión, especialmente en las décadas de 1970 y 1980. Es famosa por sus papeles en películas como El joven Frankenstein de 1974 y Toxie de 1982, por la que fue nominada al Oscar. Gard es reconocida por su talento para la comedia y su carisma en la pantalla. Lastimosamente falleció el 29 de octubre del 2024, a los 79 años, debido a complicaciones de esclerosis múltiple. Terry Gard será recordada por su contribución al cine y la televisión, y es valorada por su valentía y dedicación a la defensa de la conciencia sobre la esclerosis múltiple. Eric Clausen Fue un actor, director de cine y guionista danés. Conocido por su contribución al cine y la televisión de Dinamarca. A lo largo de su carrera fue aclamado por sus papeles en comedias y dramas, tanto en cine como en teatro. También se destacó por su trabajo detrás de las cámaras, dirigiendo y escribiendo varias películas. Eric falleció el 30 de octubre del 2024, a los 82 años. Eric será recordado por su versatilidad como intérprete, y su impacto en el cine y la cultura danesa, y su legado continuará como un pilar en el cine danés contemporáneo. A medida que cerramos este homenaje a los extraordinarios actores que nos dejaron en octubre del 2024, recordamos que su legado vive en cada película, obra y recuerdo que compartimos. Su pasión y talento nos inspiran a seguir contando historias. ¿Cuál de sus actuaciones te ha marcado más y por qué? Comparte tus recuerdos con nosotros, y recordemos juntos su impacto en el mundo del entretenimiento. Si el video te gustó, te invito a que le des like, y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo TV, y espero que tengas un hermoso día.